Por pensar que no vuelvo a mi hijo y saber que ahora ya tienes amigo a ti Si va muriendo mi alma, si va que siempre te vas y duerme, que no llego por nada Porque la vida no me dice nada, porque tengo todas las llamas aquí Si va muriendo mi alma, si va que siempre te vas y duerme, que no vuelvo a decir Si va muriendo mi alma, si va que siempre te vas y duerme, que no vuelvo a decir Si va muriendo mi alma, si va que siempre te vas y duerme, que no vuelvo a decir Si va muriendo mi alma, si va que siempre te vas y duerme, que no vuelvo a decir Si va muriendo mi alma, si va que siempre te vas y duerme, que no vuelvo a decir Si va muriendo mi alma, si va que siempre te vas y duerme, que no vuelvo a decir Si va muriendo mi alma, si va que siempre te vas y duerme, que no vuelvo a decir Si va muriendo mi alma, si va que siempre te vas y duerme, que no vuelvo a decir Si va muriendo mi alma, si va que siempre te vas y duerme, que no vuelvo a decir Si va muriendo mi alma, si va que siempre te vas y duerme, que no vuelvo a decir Si va muriendo mi alma, si va que siempre te vas y duerme, que no vuelvo a decir Muchas gracias